Buenas tardes, mi nombre es Cris San Fernando Hermosa Reyes, estudio en el Colegio Nacional San Luis, ahora décimo y estoy haciendo esto por el proyecto La Sonda. Me encuentro ubicado en una casa de hogar en la calle 19-20 con 74 y vengo a entrevistar a la señora Marisuleimi Reyes Aguirre. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la caraqueña, una planta. Señora Marisuleimi, ¿hace cuánto usted usa esta planta? Esta planta la llevamos hace tiempo, se le está a casa y la fiega es muy agradecida para crecer. Uno la deja sembrada una y las semillitas se esparcen y comienzan a salir en el patio en todo momento. ¿Dónde podemos encontrar esta planta? Esta la pueden encontrar en los patios de la casa, aún en las calles. Uno tira un tronquito o algo y ella desde que tenga un buen terreno crece normalmente. ¿Qué cuidados necesita esta planta? Pues el cuidado no es mucho, esta planta, como le decía al principio, es muy agradecida. Ella ni se le presta abono, solamente la lluvia que cae o cuando hace mucho sol se riega un poco de agua y ella mantiene el verde y mantiene el cuidado. ¿Qué beneficios tiene la planta? Aparte de ser una planta ornamental, es una planta que nos ayuda en la parte de las defensas con los seres humanos. Se hierve la florecita y se toma en infusión o también hay diferentes colores. Como usted puede ver, la planta tiene aquí rosado, hay un fucsia, pero también hay un color blanco que no lo tengo en el momento. Pero esas plantas se hacen aguas y con ellas se aplica la vista para limpiarla. ¿Cuál es el método de preparación de la planta? Como les decía, por medio de infusión, se hierve un poquito de agua, se deja la flor allí y de esta manera se usa. Bueno, muchas gracias, esto es todo por hoy y le agradezco a la señora Marisuleymi por admitirme. Mucho gusto.